Siempre tengo la curiosidad de pausar el tiempo y ponerme a analizar si me va bien o me va mal o seré otro enfermo mental, la locura es natural. Bienvenido raza a un nuevo video de No Offers. Vamos a estar reaccionando a Iván Cornejo. La curiosidad eslabón armado. Oh, otra colaboración de ellos. Hay que ver, hay que ver qué triste nos vamos a poner. Manzana Records. Puro Manzana Records. Puro Manzana Records. Puro Manzana Records. Nervioso porque así me gustaste La música estaba muy fuerte y no pude escucharte Me gusta el ritmo Vámonos para afuera hay que darle No nos conocemos pero todo eso no importa No te viste lejos con comparabas con nosotros Oh, I don't know how to snap No sé cómo Oh, really? No sé si es simple en español No puedo, no puedo I don't know that No sé si es snacking face No, no? No, no No sé si es simple en español No puedo, no puedo Just pretend MC No puedo No puedo No nos pudimos aguantar Nos tuvimos que parar al asiento de atrás El coche moviendo y nadie manejada Dos pedros por todo Se nublaba La letra está triste pero el ritmo está feliz Yeah Mira Hasta están bailando Porque hasta se canta, se baila y se llora Period Te gusta de eso si se nota Mi efecto te hace loca Hay que hacer memorias porque la vida es muy corta Contigo si se me antoja Vamos al hotel Ya nos pegó las ganas Le he cantado, está dañada y quería más Sacamos los botes, se empezó a conectar Me sentía como tú y el cuento era mía Lo hicimos sin parar Lo hicimos sin parar Te gustó, se nota Te gustó, se nota Como dije, la letra es muy triste Pero ahora no me quedé en modo depre Porque el ritmo estaba bonito Nos empezamos a bailar Y aquí a cotorear Pero muy buena, muy buena canción la verdad Este, creo que es una buena colaboración Eslabón Armado y Iván Cornejo Hemos reaccionado Esta ya va a ser la segunda reacción Que hacemos ellos dos juntos No sé cuántas tengan la verdad Pero déjenme saber si hay más canciones De Iván Cornejo o de Eslabón Armado Que debiéramos escuchar Pero esto es todo por hoy Hasta la próxima Pónganle like, comenten, suscríbanse Y envíenles a ayudar a todos los amigos Y hasta la próxima